Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal y llevarte al espacio sideral. Y volar como lo hace superman, me tienes tan debilitada. Todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan frágil, tan real, me elevas al espacio sideral. Y volar como lo hace superman. Quisiera hacerte un gran poema, usar el cielo de papel. Tomar las nubes como crema y hornearte un superpastel. Y llevarte al espacio sideral. Y volar como lo hace superman, me tienes tan debilitada. Todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan frágil, tan real, me elevas al espacio sideral. Me tienes tan enamorada, todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan frágil, tan real, tan frágil, tan real, me elevas al espacio sideral. Tal como lo hace superman.